Ok chatos, tenemos un 2012 un Charger con el motor 3.6, este motor es el famosísimo Pentastar, así de rápido. Este video lo vamos a hacer con un propósito que se va a entender rapidísimo. Este vehículo se está calentando y tiene random misfire, tiene misfire en todos los cilindros y por lo tanto estos motores es muy raro, muy raro el taller que los quiera reparar. Doble árbol de levas, ok, es un motor un poco complicado en la distribución de cadenas y es muy delicado de trabajar para los cam sensors. Bueno, a lo que voy es esto, si tú tienes un vehículo que se está empezando a calentar, que está perdiendo aceite, ok, y no le encuentras la fuga, no le encuentras el por donde, debajo del intake, de todo lo que está aquí arriba, ok, motor 3.6, Pentastar, Dodge, Chrysler, Jeep y otras marcas usan el mismo, siempre se recomienda reemplazar este enfriador, este cooler, ok, donde va metido el filtro de aceite, así de rápido, chequen lo que hay aquí abajo y miren, ok, pues esto es muy común, esto no es nuevo, esto es muy común en estos años, desde que hicieron estos motores sufren mucho de estos enfriadores, un consejo, no les recomiendo usar estos enfriadores del Ebay, de esos chinos, porque sufren mucho de aquí, originales sufren mucho de que se dañan, se quiebran y empiezan a fugar aceite, empiezan a mezclar aceite con el antifreeze, ahora imagínense en uno taiwanés, uno de China, que es aftermarket, que no es Mopar, pues no están solucionando ningún problema, simplemente están alargando más el sufrimiento del motor, así que, este motor se está reemplazando por eso, random misfire, se está sospechando de que ya se fueron los empaques de la cabeza, tiene baja compresión en dos pistones, así que, pues no, sale más cara la reparación que quitar y poner, ok, aquí en Estados Unidos, chatos, así es de que se trabaja, no les espante, que no les espante esto, en México y en muchos países más, reparan, aquí también suelen reparar, pero es muy raro, vuelvo a repetir, que alguien desmonte, mande o encuentre un verdadero machine shop que te haga un trabajo esencial, es muy difícil, por eso es simplemente rápido, compramos motor usado y lo ponemos, vámonos, ok, así que, no se olviden de reemplazar este enfriador de aceite, ok, si su vehículo presenta síntomas de calentamiento.